Mis enemigos políticos dicen que mi gran creación intelectual es, esto se acaba señores, entonces estábamos relatando un partido en el Estadio Nacional, Sergio Planel, un abogado muy distinguió que desgraciadamente murió, Pepe Abad y yo, estaba relatando Sergio Planel, estaba por terminar el partido, por eso digo que yo no soy creador de la frase, y Sergio al terminar su, dice, bueno dijo, esto se acaba señores, esto se va a acabar, y bueno, le pasó el micrófono al Pepe Abad, y el Pepe Abad me pasa el micrófono a mí y me dice, esto, me dice al oído, mete la frase, entonces yo dije, efectivamente señores, esto se acaba señores, esto se va a acabar, y hasta hoy esa frase me persigue, pero el creador de la frase es Sergio Planel, no yo.